Un pueblo que camina por el mundo, gritándome en Señor. Un pueblo que busca en esta vida, la gran liberación. Los pobres siempre esperan el amanecer. Jueves de la segunda semana del tiempo de Adviento, del Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo del 11 al 15. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente, les aseguro que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista. Aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, se hace violencia contra el reino de Dios y gente violenta quiere arrebatárselo. Los profetas y la ley han profetizado hasta que vino Juan. Él es Elías, el que tenía que venir, con tal que quieran admitirlo. El que tenga oídos, que escuche. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado como Jesús alaba a Juan. Dice de él que es el profeta a quien se había anunciado cuando se decía que Elías volvería. Ya ha venido, aunque algunos no lo quieran reconocer. Y es el más grande de los nacidos de mujer. El Bautista es el último de los profetas del Antiguo Testamento. El que establece el puente y a los tiempos nuevos, los definitivos. Por eso dice también Jesús que el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Ahora que viene el profeta verdadero, todos los demás quedan relativizados. Ahora que se congrega el nuevo pueblo en torno al Mesías, ha llegado a la plenitud el pueblo primero, la primera alianza. Aprovecha Jesús para decir que su reino supone esfuerzo, que hace violencia. Solo los esforzados lo conquistarán. El Bautista ya anunció que el hacha estaba dispuesta para cortar el árbol. El reino es gracia, es salvación y juicio a la vez. Él, el Bautista, fue de los que recibieron con esfuerzo este reino y mantuvo una actitud humilde. Conviene que ello disminuya y que él crezca, porque no era él el salvador, sino el que le preparaba el camino. Vivió en la austeridad y predicó sin recortes la conversión. Fue la voz que clama en el desierto para preparar la venida del Mesías. Además, encaminó a sus discípulos hacia Jesús, el nuevo y definitivo maestro. Este es el Cordero de Dios, decía, que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista nos invita a un adviento activo, exigente. Celebrar la venida de Dios en la próxima Navidad no es solo cosa de sentimientos y de poesía. La gracia del Adviento, de la Navidad y de la Epifanía pide disponibilidad plena, apertura a la vida que Dios nos quiere comunicar. Supone, como predicaba Isaías y repetía el precursor, preparar caminos, allanar, rellenar, enderezar, compartir con los demás lo que tenemos, hacer penitencia, o sea, cambiar de mentalidad. El don de Dios es siempre a la vez, tarea y compromiso. Verdaderamente, el reino exige esfuerzos. Ser cristiano y hacer que la vida cristiana sea una realidad no es algo que sucede por arte de magia, sino que exige la cooperación de cada uno de nosotros. Es necesario, por ello, estar convencidos de que verdaderamente vale la pena ser cristiano. Si no estamos completamente convencidos de que la vida cristiana es la mejor opción y oportunidad que tiene el hombre para ser feliz, alcanzar la plenitud y su realización será muy difícil que el reino se haga una realidad. ¿Estás convencido de que ser cristiano vale la pena? De esta respuesta depende el esfuerzo que harás no sólo durante el Adviento, sino durante toda tu vida para vivir de acuerdo al Evangelio y permitir que la vida en el Espíritu sea una realidad en ti. En el Adviento se debería encontrar estas dos manos, la nuestra que se eleva hacia Dios pidiendo salvación y la de Dios, que nos ofrece mucho más de lo que podemos imaginar, pero Él es que toma la iniciativa de venir a nuestro encuentro. Adviento es, antes, gracias de Dios, que esfuerzo nuestro, aunque ambos se encuentran en el misterio que celebramos. Ojalá todos, como prometía Isaías, vean y conozcan, adviertan y entiendan de una vez por todas que es la mano del Señor lo que ha hecho. Que el Señor los bendiga. Un pueblo que camina por el mundo Gritando, ven Señor Un pueblo que busca en esta vida La gran liberación La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre, que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo, suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.